Bueno, ya está. Se acabó la tontería. Hasta aquí el vídeo, chavales. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. Luces. Cámaras. Y acción. Bye bye. Cada día peor. Bueno, chavales, a día de hoy todavía no soy padre, podemos hacer subnormalidades. En el momento que salga mi hijo, tengo que madurar, amigos. Y ahí conoceréis un nuevo póker. Pero bueno, de momento podemos seguir gozándolo, ¿no? Disfrutándolo, siendo felices. ¿Por qué no te mueves? Oh. Me he matado. Lo habéis tenido que oír por aquí. Me he puto matado. Si no habéis visto un vídeo que habré subido hace poco, quedan pocos días para subir. Hostias, meteros un hate de la hostia. Atentos a esto. Porque quizá, y solo quizá, alguno de vosotros pueda conseguirlo. Está tochísimo. Mirad la punta, tío. Es naranja. Esto es único. Esto cuesta muchísimo dinero. A ver. Resulta que hace muy pocos días, muy, muy pocos días, hicimos un vídeo de Overwatch. ¿Qué tiene que ver con los hackers de Counter-Strike? Todo esto viene por lo de la filtración del código del juego que algún hacker que lo cogiera podía hacer de ese pequeño código algo extremadamente enorme. Como sacar a Spider-Man en Counter-Strike, como meter a Hulk, hacer que vuelen, ser invencibles y un largo etcétera de nuevos hacks que no conocemos. Os propuse la gran idea de hacer de vez en cuando un nuevo Overwatch más habitualmente de lo que hacíamos antes para ver si da la casualidad de que nos encontramos con algún hack nuevo de Counter-Strike. Y el vídeo, la verdad, que lo metasteis bastante. Así que hoy, welcome to the part two. Vamos a empezar el día de hoy a empezar a hacer los vídeos con un Spanglish de puta madre para que la gente que no viene preparada a la hora de trabajar, pues se pueda sacar algo de provecho. Like and subscribe to my channel is the best con-subscribe channel in Spain. A ver qué nos encontramos. El último día hubo gente, hubo gente que en los comentarios ponía, tío, es que llevaba God Mode, o sea, nunca lo habíamos visto, un tío que no moría con las balas. Las evitaba, las quitaba, era Matrix. Ahora bien, ¿qué pasa con mi Supreme? ¿Cuándo me lo van a quitar? Ya no me lo merezco porque va esto como lag. No lo tendré en pantalla modo ventana, abuelo. Ha habido un montón de gente que me ha dicho que, o sea, el Overwatch no podemos elegir lo que cae. O sea, puede caer un peonza, puede ser que caiga un hacker un poquito tedioso, ¿no? Que dé asco, puede ser que haya uno que no sea hacker, solo puedo hacer tres Overwatch por día. Lo que quiere decir que hay muchos días que yo borro el vídeo de Overwatch que quiero compartir con vosotros porque los tres son peonza. ¿Qué queréis que os diga? Una cosa es que suba hackers al canal y otra cosa es que nos aburramos viendo un vídeo. Me toca borrarlo. Y esto solamente lo digo para contestar una pregunta que hubo en el último vídeo de hackers que me preguntaba uno. Oye, ¿te ha tocado alguna vez tres peonzas? Muchas veces. Bueno, situación actual y me encanta poderlo decir. Mapa de 2-2, partida de 5 contra 5. El sospechoso está en el equipo CT y lo malo de esta partida para la visión del sospechoso es que van perdiendo 13-9. Tres rondas más del equipo terror se llevarían la partida. Estos momentos son los bonitos de Counter-Strike porque es donde el equipo CT tiene que sacar y poner toda la carne en el asador. Y puede ser que aparte de la carne, pues ponga un poquito de jab por aquí. Vuelta y vuelta y para adentro, ¿verdad sospechoso? De momento el Buny Hop es increíble. ¡Es buenísimo! Lleva hacks, lleva hacks. El sospechoso 18-17. Una partida que para nada pinta hacker. ¿Por qué este buen hombre está reportado? Nadie lo sabe. De momento lo que sí que puedo decir es que el Buny Hop le ha salido perfecto a pesar de no saber hacer Buny Hop. Porque es una mierda de persona. Bueno, no mira aquí a izquierda a derecha. Buny Hop, ¿veis cómo no lo sabe hacer? No lo sabe hacer. Lleva scripts de Buny Hop. Buena mocha. No puedo juzgar. También te digo, has corrido hasta terror. Sin ni siquiera mirar, es que a la derecha ha sido directo donde estaba. Y ahora veremos a ver a quién de repente muere el del lado terror. Y tú has por hecho con esta mierda de Buny que es muy posible que no haya nadie más hasta punto de A, ¿verdad? Vamos a ver cómo pasa dobles. Supongo que ya tiene info de su compañero. El último jugador del equipo terror está en la esquinita. Denominada Graffiti. O Graffiti en inglés. Sabe dónde está. Lo quema. Ay, qué guarro. Y lo mata. No sé si ya sabía dónde estaba. Defusa la bomba. Ronda interesante. 13-10. Y de momento lo único que puedo confiar. Y confirmar. Y compartir. No sé lo que me ha pasado hoy, de verdad. Espeeddy, estoy muy malo. Estoy muy malito. Espeeddy es el que me edita los vídeos. Hola, Espeeddy. Mandadle un saludo a todos a Espeeddy. Espeeddy, cabrón, güey. Mira, no me toques los cojones que llevo aquí dos horas. ¡Eh! ¡What's up! Lleva, lleva en hack. Lleva en hack. Va cargado. Va cargado. Bueno, le vienen dos larga. El tío de momento se mantiene. Script de Bunny. Quien entienda lo que es Bunnyhop lo sabe. Es que vas detrás de un salto otro. Haciéndolo tan perfecto que no pierdes la velocidad. Y que corres bastante más que cualquier compañero. La flash no es mala. No sé si se la ha quedado corta. Yo creo que no. Pero bueno, larga como vemos no hay nadie. Y él parece, sorprendentemente, que sabe que no hay nadie. A pesar de que sigue ahí. O sea, este pick es el pick más inútil que he visto en mi vida cubriendo CT. ¿Qué pasa? ¿Que va a volar alguien? Bueno, lo del Bunny es una locura. Bueno, él ya sabe dónde está. Aquí. O sea, tú no puedes hacer esto. Le voy a reportar por Wallhack. Le voy a reportar por Wallhack por cruzarse todo larga sin piquear. Hostia. ¿Pero qué están haciendo? ¿What? Lleva un script de Bunnyhop de la hostia, eh. Mirad qué rápido va. Va volando. Es muy raro que en una partida de matchmaking se pongan de acuerdo para las últimas dos kills matarse a cuchillo. Es raro. Es como que son colegas, ¿no? Son amigos. Bueno, el sospechoso, 13-11. Esto posiblemente sea la 14-11. Ya están en punto de A. Falla las dos balas. De momento, a Inhack no puedo decir que lleve Wallhack. Lo tengo muy claro. O sea, nos la ha demostrado rusheando como rusheaba. Le viene uno. ¿Qué haces? Te ha engañado, Violeta. Bueno, ya está. Se acabó la tontería. Hasta aquí el vídeo, chavales. Para todos los nuevos a mi canal, bienvenidos. Os enseño el hack más gordo de Counter Strike. Denominado peonza. Ahora apuntas al suelo, tú disparas y la bala va directamente a la cabeza del enemigo. Es posible que lo mates a través. Es posible que no lo mates porque a través haya un muro enorme. Pero la bala, si atravesara todo, lo mataría en la cabeza. Lo sé, es sorprendente. Así que ya sabiendo que lo podemos reportar por todo, vamos a darle velocidad por 4. Como me dejes. En el 14-14 yo me pego un tiro. Rosa se ha cargado del otro equipo, eh. Rosa ha dicho, aquí no me ganas ni de coña. Hacker contra hacker. Se ha cargado Rosa del otro equipo. Obviamente, 38-15 que va. Uf, me acabo de poner como un poquito mal hoy. ¿Dónde está Rosa? Eso es lo importante. El número 5. Está en larga. Headshot. Os digo que Rosa del otro equipo va cargado. Me ha puesto la mano. Que se me caiga. Bueno, actualización. Headshot a través. Y solo queda Rosa. Solo queda Rosa. Yo no me la jugaría. Te va a meter el headshot. Te va a meter el headshot, bro. Ponte a disparar, ya. Bueno, a ti se lo vuelan. Todo depende de ti, hermano. Si te mata el hacker, has perdido la ronda. Si matas tú al hacker, que también eres hacker, ni tan mal. Pues... Se alarga. A la 15-15. Quedan 37 segundos. Va a plantarte en B. Va a plantarte en B. Se ha volado a Rosa. Esto es el 15-14. Va cargadísimo a muerte. O sea, puede ir a punto. Volarse al número 1 y defusar la bomba. Tiene tiempo. Tiene tiempo. Lo va a hacer 15-14. No me dejes así. Quiero saber si esta partida acaba en empate. Por Dios. El tío se pone a defusar. Mira a través de las paredes porque es un action man. Eres un inútil. Vale, vale. Le da tiempo. Y el número 4, Iguana, que está FK. Bueno, nos vamos a la última ronda. Parece que no se acaba de momento. Vale, me gusta. De verdad, ya me han creado un hype. Esta partida es lo mejor. A ver. Rosa. Era el hacker. Rosa era el hacker. 41-16. De momento, Iguana, le ha metido un tirito así de chido. El número 5, ¿dónde está? Está en medio, eh. Cuidado que te la puede pegar. Vale, el sospechoso se vuela a Iguana. Rosa lleva la bomba. Lleva 2, el sospechoso. El otro va con AVP. O sea, de ganar. Ah, no, no, no. Ya le han dado un matador. Se la juega. Ah, ya sabe dónde están. Hacker contra hacker. Mirad el mapa. Número 6 contra el 5. El de la bomba. Dime que sí, mi niño. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Sí, lo... ¡Se la ha volado! ¡Es un 15-15! ¡Es un 15! ¡Buenísimo! Bueno, a ver. Después de este magnífico y, sobre todo, divertido gameplay de hackers, demostrado más allá. Trampas de visión, demostrado más allá. Otro tipo de trampas, demostrado más allá. Conducta molestada para las insuficientes, pues porque no ha pegado. Todo eso. Ah, ¿por qué? Léetelo, léetelo. Sería muy perfecto. Bien, vámonos a la segunda. Que mientras, por cierto, tengo cuatro cajas Bravo. No sé si va a ser buena idea, ¿eh? Hay que comprar cuatro. Nueve veinte. Autorizamos. Yo qué sé. Si se da el caso. Si el día de hoy en cuatro cajas sacamos aquí la barbarie. Me vuelvo toloco. ¿Qué os parece si abrimos solo dos? ¡Ju! Sobrecrecido. Ni tan mal. De una a una. Abrimos dos. La uno, tres. Siempre la combinación ganadora. A ver el día que cae aquí una Five Serpent. Que oye, que me han dicho que existe. P2000, océano espumoso. La SG. Vale, vamos a ver el siguiente Overwatch. A ver, si es un peonza de primeras, cortamos. Ya hemos visto un cachito de peonza. Ja, ja. Ya nos hemos quitado un poquito los hacks de ganas de verlos. Y nos iremos al tercero. Bueno, esto ha cargado lento. Esto es un miraje. Mira, je, je. Hostia, ahí lo acierto, chaval. Si yo soy el hacker. Y aquí puedo abrir cajas. O sea, puedo abrir cajas a la vez que expecteo. Esto va a ser magnífico. ¡Vamos! Con la tercera de caja Bravo. Todavía no ha pasado la Five Serpent. Posibilidades de que caigan nulas. Ojo, pásate. Y la última. Me acabo de gastar 80 pavos. Es que de verdad, tío. Hostia, esto es un show, macho. Esto es un show. Vamos, por favor. A ver cómo duermo yo esta noche de puta madre. ¡Eh! Es ronda de calentamiento. Los sospechosos ha volado a uno. A ver. Vale, se lo ha volado Husky. De Hedsoda a través. Es raro, ¿eh? Es raro lo que... Uy. Me han dado alergia, ¿eh? De repente. O sea, casi. Alergia, estornudo, susto. ¿Sabéis que tengo alergia a los Hats? De siempre. Creo que por aquí va a oler un poquito fuerte, ¿eh? Va a oler bastante fuertillo. Mira, mirlo. ¿Cómo se pasa? A ver, le decimos a nuestro magnífico editor que lo quite. ¡Editor! ¡Sáltalo! Calentamiento, pues la verdad que no se ha ido a muerte a por ellos. Lo que quiere decir que no hemos podido sacar nada en clave. Pero lo bonito de esto es que por lo menos la ronda de pipas la vamos a disfrutar. ¿Y por qué la vamos a disfrutar? Porque directamente vamos a ver los taps en la cabeza. Sospechoso ha comprado chaleco. El equipo enemigo, tres han comprado chaleco. Flauta no ha comprado nada. Se van de rush B. Se van de rush B. Este tío mira por todos lados. Parece que sabe ya que van para ver. La bomba entra en B. Ya le dan el cal de que está en B. Muere el de la bomba. Manatis está volando a todo el mundo. Garza que le ha hecho daño a Tardo. Husky se vuela a otro. Y el resumen es que pues han palmado todos los Terror y los DCT Stay Alive. Siguen vivos. Para los del Spanglish. Venga, vamos a ello. Esta vez sí que te van a venir para Ronda 2. Se le ha ido un poquito de las manos al tío porque ha comprado una M4A1S. Zyrex, por cierto. Siempre me decís que cuando se ven las armas es que lleva hack de skin Chunker o algo así le llamáis. Yo no me lo creo. No, no me lo creo. Porque un día un hacker que reconocí porque me dijo que estaba hackeando, expecté esa partida y tenía el mismo cuchillo que en la vida real. Parece como que no falla balas. También os lo digo. Puede ser que linehack no tiene por qué dar en la cabeza. Y esto lo vamos a ver cuando vaya a reventar a Tardo. Wallhack si tiene lo está disimulando muy bien. Es raro, ¿no? Porque después de haberlo matado, o sea, un tío que... Ay, mira, tan rápido. En el momento que lo deja de matar no le mete dos balitas así como para asegurarse. Es un poco raro. No puedo decir que ahora mismo lleve nada. Nada. De verdad, o sea, absolutamente nada. Te ha entrado uno. Pierde mucho el pick. No me gusta. No me gusta el... O sea, los sprites que hace no me gustan. Bueno, y lo de Tardo ya es otro puto rollo. Si va cargado, voy a ser honesto y voy a decir que es muy malo jugando. Si tú estás cubriendo punto de A, que menos que no pierdas el único pick que tú puedes tener. Porque tu compañero habitualmente ya te cubre el palacio. ¿Por qué dejas de mirar ahí? Ahí lo tienes bien. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te escondes del todo? ¿Por qué miras a tu compañero? ¿Te da miedo? Se vola el primero. No me gustan las balas. Os lo prometo. No me gusta lo que veo. Es como que la apunta a él con la mira. Es eufóricísimo jugando, tío. Muy eufórico jugando. Ya sabes dónde está el último. Si le ha hecho daño. ¿Qué haces cubriendo ahí arriba? Bueno, ronda 4-0. De momento, sigo insistiendo. No me gusta nada lo que estoy viendo. Es como que pasa algo raro en su cámara. La gente que lleva mucho tiempo jugando, coño, lo entenderá. Los que lleváis muy poco diréis, coño, yo no noto nada. Completamente normal. Porque tampoco se puede juzgar que lleve algo. Pero os aseguro que algo raro está pasando en su cámara. Eso de que piquea las primeras balas le mete del tirón no tiene sentido. El piqueo es raro. No tienes por qué extrajear cuando tienes un pic. Me parece... O sea, no es bueno jugando. No lo está haciendo bien. Tienes que mantener un pic y esperar a ver una cabeza. Pero así es que te pillan desprevenido. Se vuela el primero. Cuatro pegatinas de la colección Seatlet Web. Saben dónde estás. Le has dejado otra vez pasar. Has perdido otra vez el pic. Tienes que utilizar algún tipo de habilidad. El humo malísimo. Que te jode más a ti que al resto del mundo. Lo estoy poniendo un poquito enfermo. Si lleva algo no le está dando ventaja. Es a lo que me refiero. Pero también os digo que para que yo pueda reportar a un tío como este por llevar algo. Tengo que notar que lleva algo. Yo digo que hace cosas muy raras, tío. Es un eufórico. Está piqueando. O sea, hace piqueos raros, tío. Hace piqueos muy raros. Este ya sí que tiene un poco más de sentido. Cubres ventana. Se tacó. Se tacó la 1. Falla todas las balas. Le cuesta meterse. Va a piquearle a Dardo. Dardo ya ha entrado. El tío entra muy directo. O sea, veis que no ha cubierto ni siquiera la esquina. Dardo, vaya tortón, chaval. Sospechoso va 5-0-3. Van ganando el 5-1, pero vamos. Ya te ha visto. Garza se te vuela. Qué piqueos. Más de abuelo, por favor. Estás jodido, chaval. Te vienen un cojón. Ya puedes activarte los chetos. ¡Qué eufórico, y yo! Claro, ahora te quemas y ahora qué. No me gusta nada. ¡Dios! Es horrible. Tener un compañero así en el equipo tiene que ser... ¡Aaah! Expectarlo me está poniendo nervioso. Chavales, si somos CTs, te metes en punto, pillas un pic y a esperar la info del equipo. Pero no tienes que estrafear. Estrafear es para cuando tú eres terror y vas a un sitio y vas a piquear para que si te están piqueando, pues, coño, te asomas rápido e incluso apuñalas para que solo se te vea un cachito de hombro así raro y no te matan. Pero esto no está valiendo para nada. El extrafeo DCT es lo peor, porque en cualquier extrafeo has perdido el pic. Me he explicado, ¿verdad? O sea, DCT, muy pocos mapas tienes que hacer un extrafeo. A no ser de que avances un poco y tengas que pillar info. En ese caso, sí, coño, porque puede ser que te estén esperando los de terror. Pero DCT en punto de A. ¿Para qué haces extrafeo? No me gusta cómo juegan, nada, cero. O sea, por favor, qué ganas de potar. Espeed, ¿qué hacemos con esto? Dínoslo. Deja de quejarte ya y deja jugar al chavalín. Este tío no lleva una mierda. Dardo muere también. Una contra eco de dos contra dos. Aquí un par de acas. Puedes pillar el defuse. Pilla el defuse. Pilla el defuse. Vale, ya lo llevo. Ahora lo había. Bueno, ya sabes dónde hay uno. Uno en CT. El otro está en medio. Te la defusa. Hostia, garza. Hostia, garza. Trampas de precisión. Le voy a dar, y con toda la pena del mundo, todo pruebas insuficientes. No me ha gustado nada el gameplay. No me ha gustado nada cómo se movía. Pero nada, cero. Lo que sí que me va a gustar es cómo vamos a abrir 10 cápsulas de pegatinas. Bueno, 6, porque no tengo más dinero en juego, macho. Inventario. Venga, abrir paquete. A ver si es rosa. Vaya, no va. Mira mi rango. A ver, espide el tuyo. Ole, ahí. Somos del mismo rango. Me va a caer la de global dorada. Todo el mundo lo sabe. Bueno, bueno. Ni tan mal. Una reflectante. Un águila. A ver si me cae la de supremo. Vamos a verlo. Ginar. Una Rositi. ¿Dónde está Cositi? Global. Pero pocho. Buenas tardes, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón. No hemos encontrado nada de hacks nuevos. Esto es como la segunda parte después de que el código del juego se colapsase por algún lado, se filtrase. Así que nada, mil gracias a todos por haber estado. Recordar dejar vuestros me gusta a muerte. Si os habéis dado cuenta, últimamente ya no estoy haciendo el caja por kill de hacker que sé que os encantaba. Es que se nos está liando con el vídeo semanal de opening de cajas que depende de los me gusta que vosotros dejéis. Así que déjate un me gusta. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.